Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán. En esta ocasión les voy a platicar una vivencia que tuve hace ya bastante tiempo en la que consumí varias sustancias y en la que terminé amarrado y con la garganta toda quemada y la boca también. Esa vez recuerdo que estaba en una situación muy triste de mi vida y de alguna manera yo quería dejar de vivir. Y pues afortunadamente no logré ese cometido, pero pues sí pasaron varias cosas. Antes de empezar el video, pues quisiera invitarlos a mis redes sociales, especialmente a mi canal de Twitch, donde contesto preguntas. Y pues una parte de este video lo grabé en el lugar de los hechos. Vamos a ver una parte de dónde fue lo que viví esa vez. Vamos allá. Y bueno, ya llegamos al lugar. Aquí estamos en lo que se conoce como Pirules, del municipio de Tlanepantla de Vaz, del área metropolitana de la Ciudad de México. Pues les voy a enseñar cómo estuvo la cosa. Y bueno, ya estamos aquí en el lugar. Como ven, aquí del otro lado me crucé. O sea, allá del otro lado me bajé del camión. Este, esta es una avenida de vía rápida, grande. Este, entonces yo creo que no recuerdo bien, pero supongo me crucé por el puente peatonal. Y pues, por aquí compré la buprenorfina. Bueno, en esa ocasión consumí buprenorfina. Este, pues traía todo para comprarla, ¿no? Aquí hay un Walmart. Pues como ven, pues aquí es un lugar un poco público, ¿no? O sea, ahí pasa mucha gente y hay mucha gente. Y pues bueno, esa vez la caja, recuerdo, traía seis dosis de buprenorfina. Y recuerdo que me la puse por aquí en la calle, ¿no? Más o menos me acuerdo. Este, pero no recuerdo bien el lugar donde me la puse, ¿no? Y pues ya finalmente me la puse. Esa vez como que me quería quitar la vida. O sea, como vieron al inicio del video, esa vez yo me quería quitar la vida. Pero ya que me puse la primera, según me iba a poner las otras cinco. Y ya no, ya, o sea, después de haberme puesto la primera, ya no quise ponerme las otras cinco de golpe. Para sufrir una sobredosis, ¿no? Pues finalmente, pues, un billar. Me sentí más chido. Y pues me subí al billar que está aquí arriba. Aquí arribita. Y, este, pues me puse a tomar ahí cerveza. A ver la tele. Recuerdo que estaban pasando un partido de fútbol. Y este, y pues ya, cerveza tras cerveza. Este, hasta que pues pasaron las horas. Y mi primo, un primo me marcó. Ya de ahí, ya, ya no me acuerdo muy bien de las cosas, ¿no? Pero, pues, me recuerdo que me lo estaba pasando muy bien en, en el, en el billar este. Tomando cerveza tras cerveza. Y, este, pues con los efectos de la buprenorfina. En ese famoso duermevela que les platiqué la otra vez, ¿no? Bueno, en el video pasado. Y, pues ya, este, pasó mi primo por mí. Y nos fuimos a un billar que está para allá como a diez minutos. Mi casa, bueno, yo vivo a diez minutos, pero para allá. Para allá. Entonces, este, pues ya fuimos al, al billar este, que les comento que está para allá como, no, como a, sí, como a diez minutos. Y ya. De repente aparecí en la cama de mi primo. Y, pues, aquí sería todo lo que voy a grabar en este, en esta parte. Y, pues, nos vemos en otro escenario. Y, bueno, pues, ya estamos aquí otra vez en otro escenario. Y, les voy a platicar después lo que pasó. Pues, total, me levanté en la casa de mi primo. Y, pues, empecé a buscar la, la sustancia, ¿no? Empecé a buscar la buprenorfina. ¿Dónde la, dónde quedó, no? Y, pues, ya me voy dando cuenta que, pues, no estaba, ¿no? Y que, entonces, este, me pongo a buscarla. Y, pues, en total, pues, me frustro. No la encuentro y casi, casi despierto a mi primo. Que, pues, que me la dé, ¿no? Que, ¿dónde la había dejado? Y, en eso, cuando le digo eso, él estaba así con, no, que no, así medio despertándose. Y, en eso que veo y se me ocurre checar arriba del clóset si había algo. Y, ahí estaba, güey. Estaba arriba del clóset. Y, en eso me vio mi primo, que ya la había encontrado. Puta, pues, que empieza una corretiza ahí en la casa, ¿no? Y, que me cerró la puerta de su casa para que no saliera. El caso es que me la quitaron, mis tíos y mi primo. Este, yo me acuerdo que, de repente, ya no la tenía. Y, ya, después, llegaron mis papás porque le hablaban a mis papás para que llegaran. Y, ya, se los dieron, les dieron la buprenorfina a ellos. Y, pues, ya, me dijeron que no me la iban a dar. Y, total, me frustré bastante y, con la tristeza que yo traía, pues, decidí otra vez, pues, ya, quitarme otra vez la vida, ¿no? Y, ya tenía otro plan. No voy a decir aquí el plan de lo que pensaba hacer para quitarme la vida, ¿no? Pero, recuerdo que para darme valor, esa vez me salí a la calle, compré alcohol del 96, un refresco y tramadol, ¿no? Para ponerme esas sustancias y darme valor para, según yo, quitarme la vida. Mezclé el alcohol del 96 con el refresco y no recuerdo si primero me empecé a tomar el alcohol o con el refresco o me puse el tramadol. El caso es que me puse el tramadol y empecé a tomar el alcohol, así, más o menos, al mismo tiempo. Y, ya, después, ya nada más me quedaba el alcohol con el refresco. Pero, ya, puesto con los efectos de estas dos sustancias, con los efectos del tramadol y con los efectos del alcohol, pues, ya, se me olvidó o se me quitaron las ganas de quitarme la vida. Y, pues, estaba en la calle y decidí, pues, meterme a un café internet y ponerme a chatear en el café internet. Pues, me puse a hacer eso, me puse a chatear y, pues, tenía el alcohol con el refresco. Y, pues, yo creo que en una de esas, pues, perdí el conocimiento de tanto alcohol. Y la chava esta del café internet revisó qué onda con mi... O sea, pues, me vio ahí que estaba tirado, ¿no? Y, pues, ¿qué le pasa a este? Y, pues, checó ahí en mis contactos y pidió mi teléfono, ¿no? Ya, total, le dieron el teléfono de mi casa y, este... Y marcó a mi casa, ¿no? Y les dijo que, pues, que tenía un problema con una persona así y asado. Y, ya, total, el caso es que fueron mis papás por mí a ese café internet. Me subieron al coche y yo de eso ya no me acuerdo, como comento. Yo, de repente, ya... O sea, me llevaron a un hospital de la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, un hospital público, donde ya había estado en un psiquiátrico. Y, pues, me llevaron a urgencias y yo, de repente, amanecí. Y, pues, aparecí, pues, al otro día amarrado de los brazos y con la boca toda quemada y la garganta quemada, ¿no? Y, pues, yo así, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿no? Y, pues, así fue como sucedió esa vez. Ya les voy a platicar qué pasó después de que me levanté, ¿no? Y toda esa situación, porque después, a los dos días, me pasó otra cosa también un poco difícil, ¿no? Este, pues, estos dos history time van seguidos, ¿no? El que sigue va a ser, como comento, una vez que me... Que casi me ahogo por convulsionar por los efectos del tramadol, ¿no? En un lago. Y también voy a ir a ese lago. Así que esperen la continuación de este video, ¿no? Este, la voy a hacer pronto, ¿no? No me voy a tardar en hacerla, ¿va? Y, pues, sería todo, amigos. Este, no me queda más que mandarles un saludo afectuoso. Y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.